Muy buenas cinéfilos y cinéfilas, ya estamos en el segundo fin de semana de estrenos con más novedades en cartelera. Esta vez se destaca por un reparto femenino de lujo. ¡Vamos a ello! Comenzamos con El Escándalo. No, es escándalo no. Bombshell es su título original, dirigido por Jai Roach, conocido principalmente por sus comedias de los padres de ella, incluso Austin Powers. Ha cambiado un registro más serio en los últimos años. En 2015 estrenó esta maravilla que os recomiendo veáis para entender mejor el mundo del cine durante la caza de brujas de los años 40. Pues El Escándalo nos presenta el siguiente reparto. Charlize Theron, Margot Robbie y Nicole Kidman. No se dan muchas ocasiones en el cine donde se junten tres actrices de este gran nivel. Dos de ellas ya tienen un Oscar y Margot Robby está nominada para precisamente esta misma película. Pero hablemos de su argumento. Nos cuenta una historia basada en hechos reales donde una presentadora de televisión se atrevió en 2016 a demandar a Roger Allies, el director ejecutivo de Fox News. Un demoledor relato muy reciente que deja en evidencia los tratos preferentes, el machismo y el silencio que tres mujeres se atrevieron a romper. Ya solo por lo reciente de estos acontecimientos llama la atención. Tanto la crítica como la audiencia la tienen en una valoración medio alta y la taquilla ha funcionado peor de lo esperado, aunque seguramente la veamos reestrenarse si Margot Robbie consigue llevarse el Oscar, cosa poco probable teniendo como favorita este año a Laura Dern por su interpretación en Historia de un Matrimonio. Y seguimos con Margot Robbie, que esta semana la tenemos por partida doble. En esta ocasión regresa con su peculiar caracterización del personaje Harley Quinn, pero esta vez sin el Joker. Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn nos relatan nuevas y peligrosas aventuras de personajes femeninos igual de peligrosos, que se unen para detener a un rival aún más poderoso interpretado por Ewan McGregor. En fin, nadie va a ir a ver esta película por su argumento, así que no os hagáis ideas equivocadas. Con que sea mínimamente entretenida, ya habrá conseguido su objetivo. A mí no me llama nada la atención teniendo en cuenta el disgusto que me lleve viendo El Escuadrón Suicida, pero en fin, si consiguen resultados en taquilla, se continuará probablemente esta franquicia durante largo tiempo. La pregunta que todos nos planteamos es ¿volverá Harley Quinn con el Joker? ¿Murió realmente en aquel helicóptero? Hay quienes afirman haberlos visto en un concurso de baile. Mirad. Vida oculta es la última película de Terrence Malick, sí, aquel hombre que ha hecho películas que muchos han odiado y otras que amamos. ¿Qué nos depara esta vez? Pues creo que va a tenernos nuevamente divididos. En esta ocasión nos relata una historia inspirada en hechos reales y ambientada durante el nazismo de los años 30 y 40, donde un feliz matrimonio que vive en Austria con sus hijas en una granja en medio de la naturaleza, viven felices hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial. El hombre se resiste a las ideologías de sus compatriotas, lo que le llevará a asumir grandes riesgos para su familia. La película estuvo en la sección oficial de largometrajes en Cannes. La asociación de críticos norteamericanos la coloca dentro de los mejores películas independientes del año. Algunos comentarios que he podido leer anunciaban que Malick sigue en sus 13, por lo que ya sabemos que sus películas necesitan de la concentración y los cinco sentidos en marcha por parte del espectador. Terrence Malick fue profesor de filosofía en sus años mozos y eso es algo que siempre se va a ver reflejado en sus películas. A mí desde luego me suscita interés. Luego ya veremos si consigo empatizar con la historia o sus personajes, pero por lo pronto sería mi primera candidata de la semana. Blizz es una película que no va a tener la oportunidad de estrenarse en demasiadas salas y ojo, aunque en todos lados salga anunciada como película de terror, no se trata de una cinta típica del género. Más bien es un drama que con la evolución de su personaje principal se irán volviendo más y más oscura hasta que entonces sí nos sumerja en un ambiente de sangre, muerte y autodestrucción. Así que con esta película toca ir mentalmente preparado para una experiencia sensorial que necesita tu mente bien abierta y mejor verla antes de cenar por si acaso. Tiene pinta de tener escenas realmente crudas. Los que vayan a verla esperando sustos o por el estilo se van a llevar un buen chasco. Y terminamos con la película francesa de la semana, Una misión de locos, que es a su vez la única película de la semana para ver en familia, una comedia que nos presenta a Romain, médico interino de un hospital psiquiátrico, y que acaba de conocer a Leo, su nuevo paciente, que dice ser un agente secreto llamado El León. Debido a ciertas circunstancias, el médico acabará necesitando la ayuda de su paciente para encontrar a su prometida desaparecida. Esta sí que es una película para no pensar, así que si os habéis dejado el cerebro en casa y simplemente pretendéis pasar un rato divertido en familia o en pareja, ya tenéis película. Y eso ha sido todo por esta semana, gracias por ver el vídeo y hasta la semana que viene.